Música Me dije que no me confunda, yo soy el Zorro Negro Música Amigo, oiga bien, amigo mío, mañana yo me voy luego de aquí Ay a ti, voy a dejarte a mi mujer, cuídala por favor Ay a ti, voy a dejarte a mi mujer, cuídala por favor Yo sé, que casi todas las mujeres, le gusta provocar a las hombres Ay a ti, voy a dejarte a mi mujer, bien o mal eres tú Ay a ti, voy a dejarte a mi mujer, bien o mal eres tú Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases Aunque se ponga su minifalda, pantalón corto, no me hagas caso Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases Y si se sienta a tu lado, amigo mío, no me hagas caso Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases Y si se sienta mal delante de ti, hagas del cielo, no me hagas caso Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases Si no lo haces y de esa manera, cualquier problema, tú eres culpable Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases Yo sé, que casi todas las mujeres, le gusta provocar a los hombres Ay a ti, voy a dejarte a mi mujer, bien o mal eres tú Ay a ti, voy a dejarte a mi mujer, bien o mal eres tú Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases Aunque se ponga su minifalda, pantalón corto, no me hagas caso Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases Y si se sienta a tu lado, amigo mío, no llega tu coro Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases Trátala bien, no te propases, trátala bien No te propases, trátala bien Trátala bien, no te propases, trátala bien, no te propases, trátala bien Trátala bien, no te propases, trátala bien